Yo me pregunto Si él envió a su hijo a morir por ti, por mí Él siendo perfecto tuvo que soportar La humillación, el desprecio, un alto precio a pagar Y pagó el precio del pecado Llevando como prueba marcas en sus manos Soportando en carne viva el dolor que cada espina Le causaba al clavarse en su frente Sacrificio de amor que lo llevó a la muerte Pagando con sangre inocente Por tu vida y mi vida Hoy me pregunto ¿Cómo más puede demostrar? Si por tanto amarte Dejó su deidad No le importó despojarse de su gloria y potestad Por eso hoy me pregunto ¿Cómo más puede demostrar? Que él está a tu lado Para librarte del mal Escucha su llamado No lo pienses más Que ya pagó el precio del pecado Y lleva como prueba marcas en sus manos Soportando en carne viva el dolor que cada espina Le causaba al clavarse en su frente Sacrificio de amor que lo llevó a la muerte Pagando con sangre inocente Por tu vida y mi vida Por precio fuimos comprados Pagando con sangre en el edificio Pagando con sangre y Monta La pérdida está a tu lado Pagando con sangre Más Que universities Pagando con sangre Pagando con sangre